Por más de seis décadas, el Jardín Botánico de Bogotá ha puesto en alto el nombre de su inspirador, José Celestino Mutis. Ligaba el nombre de su fundador, Enrique Pérez Arbeláez, y al de otros hombres virtuosos, como el profesor Francisco Sánchez Hurtado o el ingeniero Gilberto Maecha, que ya no están con nosotros, pero contribuyeron a la construcción de este como el más hermoso y emblemático lugar de Bogotá y de Colombia. A ustedes, todos los hombres que con su esfuerzo, su disciplina, su dedicación, sus ideas, su trabajo, su fuerza, han contribuido a reverdecer la ciudad y a promover los procesos de generación, aplicación y apropiación social del conocimiento científico, les damos las gracias. ¡Feliz Día del Hombre! ¡Gracias! ¡Feliz Día!